Héctor y el bello Pepeyo Solano en Barrancas Oye Orlando Carreño, vamos pa' Chivillagua mi hermano Menos mal que yo soy ni el gallo fino porque tengo la sangre del guerrero Menos mal que yo soy ni el gallo fino porque tengo la sangre del guerrero O si no me hubiera marchado lejos con los golpes que me ha dado al destino Estando solo con ella y pudiendo compartir Tenía el remedio en sus manos, no quiso dármelo a mí Estando solo con ella y pudiendo compartir Tenía el remedio en sus manos, no quiso dármelo a mí Y estas son las cosas mamá, y estas son las cosas hija Y estas son las cosas mamá, cosas que tiene la vida Y estas son las cosas mamá, cosas que tiene la vida Y vuelve, Pablo Valverde, el gordito de oro Magistrado, Cerro de León Padilla Linares, con mucho cariño Gustavo Pérez, el socio del primo Armando He venido a cantarle mi aventura, esta mansita y fiera se me volvió He venido a cantarle mi aventura, esta mansita y fiera se me volvió Son los golpes que me ha dado la vida, su mordida mi alma resintió Ella se quedó vestida, sin motivo y sin razón No me dio la medicina y agresiva se volvió Ella se quedó vestida, sin motivo y sin razón No me dio la medicina y agresiva se volvió Y estas son las cosas mamá, y estas son las cosas hija Y estas son las cosas mamá, cosas que tiene la vida Y estas son las cosas mamá, cosas que tiene la vida Al mejor cazador se le va la liebre Tampoco pude ser la excepción Al mejor cazador se le va la liebre Tampoco pude ser la excepción Aunque gozo de un noble corazón Disponible para todas las mujeres Estando solo con ella y pudiendo compartir Tenía el remedio en sus manos No quiso dármelo a mí Estando solo con ella y pudiendo compartir Tenía el remedio en sus manos No quiso dármelo a mí Y estas son las cosas mamá Y estas son las cosas hija Y estas son las cosas mamá Cosas que tiene la vida Y estas son las cosas mamá Cosas que tiene la vida Sargento Álvaro José Cuadro Firme